A esto, como decía Javier antes, es un insulto a la inteligencia. Estos señores eran los presidentes de unos gobiernos que crearon una estructura paralela, una administración paralela, para que el dinero que venía de los impuestos no tuviera los controles de gestión y, además, después de hacer esa estructura y de hacer de forma fraudulenta, por ejemplo, el caso de los EREs, entonces ahí estaban metidos consejeros que sí se beneficiaron y, además, se beneficiaron también desde el punto de vista de que crearon una red clientelal que a la larga le permitía ganar las elecciones. Está claro, claro que se beneficiaron por activa o por pasiva. Esto es muy sencillo, es como si yo estoy guardando un banco y dejo a los ladrones, le digo los planos donde tienen que robar, le abro la puerta y desactivo las alarmas. Pues el responsable seré yo, ¿no? Pues esto es lo que hicieron estos señores. Y claro que se beneficiaron por un lado y por otro. Estuvieron en el poder casi 37 años y también toda su camarilla. Que venga el presidente del gobierno a decir, es que dimitieron en su momento. Hombre, eso ha dimitido y usted ha tenido responsabilidad política y ha dimitido. Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad penal que estamos hablando aquí, que es el Tribunal Supremo, que le está diciendo a usted directamente que son culpables de uno de los peores delitos que puede cometer un político. Habla de que no se financiaron. Pues claro que se financiaron. Hubo empresas relacionadas con el Partido Socialista que se financiaron. Hubo consejeros que ganaron mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, mejor, el partido directamente no se financió, pero indirectamente sí se financió. Que esté poniendo en duda una sentencia del Tribunal Supremo, lo que demuestra es que Sánchez...